En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos de la tele, hoy voy a contarles algunas pocas historias para reflexionar y orar de la vida de San Juan María Vianey, el cura de Ars, que falleció en el año 1859. Nació el mes de la Virgen, mayo, el día 8 de 1786, de pares honrados, cristianos y pobres. Fue bautizado el mismo día de nacer. A los nueve años todavía no sabía nada, a no ser un poco de catecismo. A los once recibió los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía. Ingresó al seminario. Tenía 25 años cuando, en 1811, recibía la tonsura clerical. Y al año siguiente empezó los estudios filosóficos, con dificultad. Por fin, en junio de 1815, recibe el diaconado y es una alegría enorme para él. Pero los superiores dudan si debe ordenarse al sacerdote o rogarle que abandone el seminario porque el sacerdote, piensan, debe ser un hombre de letras. Y San Juan María no lo era y no le entraban. Ante aquella duda, acuden al señor obispo y éste pregunta. ¿Ama a María? Sí, más que nadie. También pregunta el obispo. ¿Sabe rezar el rosario? Sí, con más unción y mejor que ningún otro, respondió al rector del seminario. Pues bajo mi responsabilidad, lo ordenaré, sacerdote, que lo hará mejor que ningún otro. Y no se equivocó. Era el 13 de agosto de 1815 cuando recibió este don del sacerdocio. Saltó de alegría y estaba dispuesta a morir por el rebaño que le fuera encomendado. Ars era un pueblito pequeño y pobre y allí fue destinado este hombre lleno de ilusiones y con ganas de entregar. Tenía el pueblo 230 almas. Lo que allí encontré fue desolador. Casi nadie cumplía con el precepto dominical. La blasfemia abundaba. Los odios e inconos estaban al orden del día. Pero pronto cambiará todo gracias a la santidad de este cura que pasa 16 horas diarias en el confesionario que apenas come y duerme. Toda la vida se resume en su grito. Por salvar a los pecadores me quedaría en la tierra para toda la vida. Y le llegó la hora el 4 de agosto, jueves de 1859. El día de los párrocos. Ayer también hablábamos de los sacerdotes, de acompañar a los sacerdotes, de rezar por los sacerdotes, de no dejarlos solos. ¿Cuánto estás rezando por tu párroco? Lo conocés, lo visitás, lo invitas a tu casa. No dejes de rezar por los sacerdotes porque hacen falta sacerdotes santos, sacerdotes buenos que acompañen a la Grey, al pueblo de Dios. Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén. Amén. Amén.